La Administración Municipal de Urrao, Corpo Urabá, Parques Nacionales y EPU se unieron para realizar espacios de participación con temas medioambientales en el marco del Día Mundial del Agua, entre ellos un foro, además de un concurso de fotografía que premió a cinco fotógrafos entre aficionados y profesionales quienes resaltaron la belleza del recurso hídrico en el municipio. Se inició con la promoción de un concurso fotográfico relacionado con fuentes hídricas de acá del municipio y transmitir como ese mensaje de cuidado, ya tenemos los ganadores que ya también fueron anunciados por medio de redes sociales y hoy nos encontramos realizando un foro con estudiantes y comunidad en general sobre la importancia del recurso hídrico. Bueno, la importancia de hacer esas actividades es resaltar como ese componente hídrico que tiene el municipio de Urrao y más allá de resaltarlo es recordarle a la comunidad la importancia de conservar esos ecosistemas estratégicos que tenemos acá en el municipio. Bueno, elegimos la institución educativa rural Jaiperá ya que los chicos se encuentran haciendo una media técnica en gestión de recursos naturales. Difícil fue la elección entre las más de 35 fotografías que participaron en el concurso. Al final, el primer puesto fue para Johnny Alejandro Rodríguez, quien capturó un hermoso momento de pesca deportiva en uno de los afluentes hídricos del municipio. Esta fotografía fue tomada en el río Nendó, la cual somos un grupo de amigos que salimos a pescar, a disfrutar de la naturaleza. Más que salir a pescar es salir a disfrutar de las selvas de nuestros paraísos que tenemos en nuestro municipio. Entonces, esa foto me inspiró mucho en el río tan claro, muy verdoso, los colores de la naturaleza, el contraste que hay entre el río, el monte y la playa del río. La fotografía tomada fue arriba en la reserva El Colibrí, donde fue pro aves. Fue una foto inspirada porque en este momento estamos con una falta del preciado líquido que es el agua. Excelentes iniciativas que registran la belleza de nuestro territorio y generan conciencia de su cuidado e importancia. ¡Gracias!